Gran expectativa en el país por la marcha de la mayoría este martes 20 de junio contra el gobierno de Gustavo Petro debemos ser millones en las calles por revista semana en bogotá la manifestación saldrá a las 9 de la mañana desde el parque nacional rumbo a la plaza bolívar este próximo martes 20 de junio el presidente Gustavo Petro podría enfrentar la marcha más multitudinaria en su contra desde que llegó al poder en agosto del año pasado para ese día en diferentes ciudades del país está convocada la marcha de la mayoría una manifestación sin color político que busca enviar un mensaje contundente de rechazo al gobierno y sus polémicas reformas la convocatoria nació de forma espontánea en uno de los llamados space o salas de conversación de twitter desde entonces el efecto bola de nieve ha sido claro y además de bogotá habrá marchas en por lo menos 20 ciudades de colombia yo saldré a la calle porque colombia ha sido la suma de los esfuerzos de muchos que lo dieron todo por colombia personas que no mataron ni secuestraron ni violaron a mujeres ni a menores colombia no es un paraíso pero tampoco es la basofia que nos vende petro colombia no nació el 7 de agosto del año pasado dijo el periodista diego santos uno de los principales líderes de la manifestación en diálogo con semana jaime arizabaleta precandidato a la alcaldía de cali y opositor de petro le dijo esta revista hay que salir a marchar porque la democracia es muy difícil consolidarla pero muy fácil perderla petro piensa que por ganar las elecciones presidenciales con un cortísimo margen puede hacer lo que se le venga en gana con las instituciones y el país yo marcho para que no persiga la prensa para que aclare la financiación de su campaña y para que no utilice la inteligencia del estado para escuchar opositores del 20 de junio dependerá si su tiranía se profundiza o si se frena por eso debemos ser millones en las calles de colombia